El río Tambre vierte allí las aguas santas traídas desde Santiago de Compostela. Les hablamos del Ayuntamiento Corollés de Outes. Flanqueado al norte por Muros y al este por Noia, un entrante tranquilo del océano configura la primera ría de las Rías Baixas. El estuario del Tambre forma parte de la ría de Noia. En su tramo final, el río divaga entre barras, caños y marismas, formando un enorme cenagal de gran riqueza ecológica y marisquera. El estuario está incluido en la red Natura 2000. Ponte en Afonso en la desembocadura del Tambre. Construido hace seis siglos, este puente salva el río con sus 20 arcos ojibales. Aquí comienza la ruta de senderismo que pasa por el lugar Docando y cerca del Pazo de Otambre, escondido entre bosques, estanques y jardines. La isla de Meán, cubierta de carrizos y juncos, es un refugio perfecto para las aves. Al fondo de la Ensenada do Engano se encuentra el lugar de Outes. En el valle del río Tins, se asentan varias aldeas con un rico patrimonio cultural y etnográfico. El puente medieval de Russo cruza el Tins cerca de la aldea de Muñoz. Muy cerca se encuentra el Santuario de San Aurín Tidentins, donde cada 29 de septiembre se celebra la Romería de San Campio, que cura el mal cativo. A esta celebración acuden muchos devotos de toda Galicia. El párroco de San Aurín Tidentins abre la puerta del santuario. En la parte trasera del altar, dentro de una urna de cristal y protegido por una malla metálica, se guardan las reliquias del santo. El cuerpo de cera está vestido de legionario romano, con coraza y espada. Aquí tenéis, que se dice allí, que era el letrero, vas sanguinis, este era el vaso con que venían acompañados ante los mártires, ¿no? Vas sanguinis, vaso de sangre, que era lo que acreditaba que venía un cuerpo. La urna lleva en este sitio más de dos siglos. Los ofrecidos al santo deben cumplir un curioso rito para expulsar el mal cativo y dar nueve vueltas alrededor de los cruceros situados en el atrio de la iglesia. Fueron los vecinos a buscarlo y lo trajeron a hombros, en la misma urnia que está. Lo trajeron a hombros hasta la igreja. Allí descansaron en el cotón, en la iglesia, y al otro día, a las tres o cuatro de la mañana, arrancaron para aquí y llegaron aquí y ahí se colocó. Este es el único sancampio que hay en Galicia. Es el único. Después hay otro entomiño, pero no es sancampio. El sancampio, figura con el cuerpo y todo, reside aquí, en San Valente de Antines. Allí tienen una cidura de madera, como un santo cualquiera y nada más. No hay fririquen y hay nada. A pocos metros del santuario se encuentra el lugar de Usende. En este bosque de carvallos de una hectárea de extensión están las cabanas do Barranco, un proyecto de turismo sostenible que puso en marcha Manuel Lema. La idea, alojarse en plena naturaleza, pero sin renunciar al lujo. Acompañadme, por favor, que os enseño el interior de una de las cabañas para que veáis un poco el equipamiento y la filosofía de las estancias. Los huéspedes pueden dormir en estas cabañas de diseño suspendidos a varios metros de altura. Estas cabañas ecológicas están hechas con madera reciclada de bateas. Está todo bien, pues estamos en la terraza, cubierta. La bañera de jacuzzi es el elemento diferenciador de nuestras cabañas. Está dotado de cromoterapia, hidroterapia, y bueno, realmente las estancias quitan mucho provecho. Aquí se pasa mucho tiempo. Entre las ramas, las vistas son sorprendentes. Desde aquí se domina la desembocadura del Tins, los montes del Barbanza, la Ría... Están todas ubicadas mirando al sur y todas ellas tienen una vista muy peculiar. La ubicación ha salido redonda. Están todas las fiestas sojas.